Miguel Coronado, saludos Neomar desde Turmero. ¿Crees que la punta que hay dentro del chavismo dé la posibilidad de tu tesis para salir de este remedio? Yo creo que es necesario. Yo no sé si esta va a ser y cuánto va a durar, que es la pregunta que hace todo el mundo. Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Yo les mentiría si yo vengo hoy acá, me siento y le digo, mira, de acuerdo a una fórmula matemática que yo he sacado, como el chavismo está en n cantidad de problemas, esto va a tomar n cantidad de tiempo y va a dar n resultados. Y el resultado va a ser que, pues, en tanto tiempo, repito, Maduro no va a estar en el poder. Eso no lo sabe nadie. Pero mi convencimiento particular es que por las formas que ha adaptado este régimen, que no son democráticas para no entrar en mayores calificaciones, pero además de no ser democráticas porque tienen tintes de organizaciones criminales, donde hay grupos de poder interno, donde hay intereses que a veces coinciden, pero que pueden también chocar. Mi tesis es que es indispensable, más allá de otras cosas, de que se organice una oposición legítima o una oposición real. Más allá de eso, si tú no tienes un nivel de descontento interno, pero yo no quiero llevar esto al término de que no, de que viene un golpe, de que son los militares. No, no, no. Esto es global dentro del chavismo. Hay militares, hay colectivos, hay grupos económicos, bolivurguesía. Hay una cantidad de entramados que son infinitos. Si tú no tienes un nivel interno de choques tal que produzca fisuras dentro de ese régimen, es muy complicado que ese régimen dé paso a la sustitución hacia otra cosa. Que no, ojo, aquí hay un tema que hay que tener en cuenta. Esa otra cosa tú no sabes de qué naturaleza va a ser, porque puede ser un poquito mejor, puede ser un poquito peor o puede ser mucho mejor o mucho peor. Ojo, y yo no he dicho acá que puede dejar o puede necesariamente dejar de ser chavista. Puede seguir siendo otro chavismo. El chavismo por otros medios, le podríamos decir. Pero lo que lleva a la sustitución de esto por otra cosa, que repito, puede parecerse, puede ser distinta, puede medio parecerse o no parecerse. O sea, es un abanico amplio, pero de eso, donde lo que les estoy queriendo decir es donde quizá ya Maduro no sea presidente. Eso yo no sé cuándo va a pasar, pero indiscutiblemente, y por eso sí hay, en este caso, si se están moviendo cosas interesantes, que no hay que perderle la vista a la pelota. Tú necesitas que el chavismo tenga o afloren estas contradicciones. Ahora sobreviene una segunda pregunta. ¿Cuánto de estas contradicciones en este instante son reales y cuánto es de teatralidad de todo esto? No lo sabemos, pero no puede ser que todo sea teatralidad, no puede ser que todo sea teatro. Entonces esa es una cosa a tener en cuenta. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, aunque no pase mañana, aunque no pase pasado mañana, la semana que viene, yo creo que lo que está ocurriendo, en alguna medida, si esto tiene componentes verdaderamente reales, es indispensable para que pasen cosas en Venezuela y para que aquí tengamos posibilidad de pensar en otro proceso. que, repito, puede tener elementos del actual, ser un poco distinto, pero sería otra cosa, o sea, para pasar a otra cosa. Ojo, sobre esto lo ha entendido mucha gente, pero hay gente que te dice, ok, pero nosotros no podemos sentar a jugar banco. Es una, por ejemplo, es la tesis de María Corina, no podemos sentar a jugar banco mientras eso pasa. Bueno, es respetable. Yo lo que te estoy diciendo es que lo que llaman, o sea, la variable fundamental, la variable, esto tiene un nombre, la que condiciona todas las demás variables, la principal, no es que tú te organizes para ir a elecciones o no. La variable principal para mí es esta interna. Ojo, que para mí en algún otro momento fue externa, era desde afuera procurar de alguna manera generar esas crisis internas. Ya el elemento exterior yo creo que no está o no está en la magnitud que estaba hace tres años, que era esta inminente amenaza de que les iba a pasar algo y de que estaban bloqueados, de que no sé qué. Y eso más bien pareciera que fuese en desmontaje, aunque no ha sido desmontado. Pero ahora han estallado cosas por combustión interna que no esperábamos o que al menos pareciera que están estallando. Entonces allí es donde hay que poner el acento como variable principal. Hay otras que se mueven alrededor de esa y ahí está por organizar una oposición. Quizás hay gente que dice no resignarse, mantener un estado de, digamos, de resistencia civil frente a las cosas, no dejarse domesticar. Pero para mí eso no es lo que determina, lo que determina es lo primero, es lo fundamental que les quiero dejar acá.